señores miren bien todas las variedades que tenemos aquí de pasona de motores así que miren aprovechen la gran variedad que llegó desde japón aventura motor lo monta a ustedes así que vengan con dinero o sin dinero vengan que nosotros lo precalificamos y le decimos lo que usted necesita para salir montado usted puede llamar si necesita más información al 809-560-4760 y al 809-534-0015 así que llame a ese número que está ahí puede llamar también al número de celular 809-543-4520 si usted es revendedor venga que tenemos mercancía para venderla al por mayor al mejor precio ya están aquí aquí en la república dominicana directamente desde japón aventura moto trayéndole lo mejor miren esto miren como nuevo miren como nuevo nadie nos puede igualar tenemos los mejores precios pase por aquí miren miren aquí le hacemos el proceso para precalificarlo de seguro usted va a tener aprobación inmediata aventura moto la compañía que vino para montar un o resuelto con no es verdad lo que a ganar mor